Hola amigos yo soy Santi y como cada domingo les traigo las noticias más frescas del hype así que si quieren saber qué es lo que está pasando tanto en el mundo del streetwear como de los sneakers acompáñenme en este maravilloso video Comenzamos con noticias de colaboraciones pues recientemente el reconocido diseñador Hiroshi Fujiwara y su firma Fragment Design se unieron junto al recién lanzado videojuego Cyberpunk 2077 para presentar una nueva cápsula colaborativa inspirada en la elegante estética del videojuego la colección se compone por una amplia gama de prendas y accesorios los cuales fusionan la característica visión de streetwear de Fujiwara con el enfoque futurista de Cyberpunk agregando diferentes gráficos y diseños que muestran el nombre del videojuego así como los logotipos y la firma de Fragment Design en cada uno de ellos toda esta colección está programada para ser lanzada el próximo 16 de diciembre y podremos encontrarla en algunas tiendas seleccionadas como HBX así que estén pendientes si es que quieren algo de esta nueva y futurista colección y como parte de sus lanzamientos de temporada recientemente Jordan Brand presentó una nueva cápsula para vestir durante las próximas fiestas navideñas inspirada en la popular tendencia de los ugly sweaters la colección se compone de una serie de prendas y accesorios con temática navideña los cuales muestran una serie de patrones y esquemas de colores que recuerdan a los clásicos suéteres tejidos llenos de adornos y diseños navideños acompañado de los logotipos de Jordan Brand reflejando de una manera especial el espíritu navideño esta colección se encuentra disponible desde el pasado 10 de diciembre y podemos encontrarla a través de diferentes tiendas minoristas seleccionadas alrededor del mundo así como en la página web de Nike y fue también durante esta semana que la incondicional marca de streetwear Stussy anunció una nueva cápsula de ropa junto a Nike la cual estará acompañando a sus dos nuevos modelos de Air Force One contemplada para la temporada de días fríos la colección se compone por una serie de prendas básicas que incluyen playeras, sudaderas, pantalones y chamarras los cuales continúan con los mismos estilos callejeros marcados por la marca de streetwear acompañados de diferentes gráficos que incluyen diseños retros de Stussy mezclados obviamente con el clásico Sush de Nike toda esta colección fue lanzada el pasado 11 de diciembre únicamente en la página web de Stussy pero contará con un segundo lanzamiento el próximo 15 de diciembre a través de algunas tiendas seleccionadas alrededor del mundo así como en la página sneakers de Nike en noticias de sneakers luego de lanzar un maravilloso modelo de Dunk recientemente la línea SV de Nike se unió una vez más junto a la marca de juguetes Medicom Toy para presentar un nuevo modelo colaborativo utilizando esta vez como base a la clásica silueta del blazer en su versión low el modelo mantiene el mismo concepto que el diseño pasado presentando una parte superior de color crema cubierta completamente con material sintético que simula pelaje acompañado por diferentes detalles que incluyen plantillas y etiquetas personalizadas así como la marca de Medicom Toy bordada en la parte del talón aunque hasta el momento no se cuenta con más información oficial los rumores indican que este modelo podría estar llegando durante el próximo 26 de diciembre por un precio de 100 dólares a través de diferentes tiendas seleccionadas alrededor del mundo así como en la página sneakers de Nike y continuando con su serie de colaboraciones recientemente Adidas y Kid Cudi anunciaron el lanzamiento de una nueva silueta creada completamente bajo la dirección del rapero denominada como Badaguan 326 la silueta está inspirada en la ciencia ficción, en la NASA y en los modelos de basquetbol de la década de los noventas presentando un diseño de corte medio que combina diferentes materiales como cuero y gamusa en diferentes paneles asimétricos agregando diferentes detalles como correas que mejoran el ajuste y la insignia oficial de Adidas y Kid Cudi ubicada en la parte del talón esta silueta contará con un lanzamiento de dos modelos diferentes que serán lanzados el próximo 17 de diciembre por un precio de 180 dólares y podremos encontrarlos a través de diferentes tiendas físicas de Adidas alrededor del mundo así como en su página web y continuando con las actualizaciones de una de sus siluetas más populares recientemente Jordan Brand ha revelado su nuevo modelo del clásico Jordan 1 el cual presenta un giro completamente diferente denominado como Jordan 1 Switch este primer modelo muestra la misma estética que vemos en cualquier modelo de Jordan 1 High presentando una parte superior de gamusa que combina diferentes tonos de negro, morado y amarillo pero agregando una característica única al incluir una cremallera que recorre la parte del tobillo la cual permite al usuario remover la mitad de la parte superior y la lengüeta cambiando en un instante el giro del modelo al convertirlo en una versión low aunque hasta el momento no se cuenta con más información oficial se espera que este modelo llegue durante los primeros días del próximo año 2021 así que no queda más que esperar más actualizaciones de este nuevo e innovador par pero eso no es todo en noticias de sneakers pues fue también durante esta semana que se filtraron imágenes de lo que parece ser una próxima colaboración entre Reebok y la reconocida marca de Streetwear Babe así es, tal como lo escucharon gracias a una serie de publicaciones pudimos ver un nuevo modelo el cual utiliza como base a la clásica silueta Club C de Reebok presentando una parte superior de cuero en su mayoría de color blanco adornado únicamente con el mismo diseño de estrella que incluyen los populares modelos Vapesta en un estampado que incluye los patrones de camuflaje de Babe agregando detalles extra como etiquetas personalizadas y marcas en los talones hasta el momento no se cuenta con más información oficial ni se sabe si estos modelos algún día saldrán a la venta así que no queda más que esperar más actualizaciones acerca de estos nuevos y misteriosos pares en noticias navideñas recientemente el fabricante alemán Adidas presentó un nuevo modelo del clásico Stan Smith como parte de sus celebraciones de la próxima temporada navideña denominado como Christmas Monster el modelo está inspirado en el personaje gizmo de la clásica película Gremlins de 1984 presentando una parte superior de pelo sintético reforzado con Gore-Tex en diferentes tonos de café en un diseño asimétrico que agrega algunos detalles como plantillas personalizadas y enormes ojos en la parte del talón además de incluir una caja alusiva la cual muestra el diseño de un regalo navideño este modelo está programado para ser lanzado el próximo 19 de diciembre por un precio de 145 dólares y podremos encontrarlo a través de diferentes tiendas seleccionadas de Adidas alrededor del mundo así como en su página web y ahora en noticias con Más hype finalmente tenemos una fecha oficial de lanzamiento de la nueva línea colaborativa entre Nike y el reconocido rapero Drake así es tal como lo escucharon luego de diferentes filtraciones durante días pasados finalmente se reveló esta nueva línea conocida como Nocta la cual incluirá en su primera colección una serie de prendas básicas de temporada en una combinación de colores negro y amarillo las cuales se basan en el deseo de Drake por los diseños deportivos pero sofisticados que toman inspiración de la moda callejera de Toronto, París y Londres esta nueva línea está programada para debutar el próximo 19 de diciembre a través de algunas tiendas seleccionadas alrededor del mundo así como en la página web de Nike y en el recién creado sitio de Nocta así que estén pendientes si es que quieren algo de esta nueva y esperada colección y siguiendo las noticias con Más hype finalmente se ha revelado uno de los próximos modelos del clásico Air Max 97 perteneciente a la elogiada colaboración junto a la tienda minorista donde feed it así es, luego de diferentes rumores y suposiciones finalmente pudimos ver uno de los próximos modelos colaborativos el cual muestra una parte superior que mezcla diferentes materiales como cuero y malla en un esquema militar de tonos verde, blanco y negro agregando algunos detalles que incluyen una franja con el branding de donde feed it que recorre todo el par así como plantillas y pull tabs de color naranja los cuales muestran el clásico logotipo de la tienda aunque hasta el momento no se cuenta con más información oficial se espera que este modelo llegue durante las próximas semanas por un precio de 180 dólares a través de las diferentes tiendas físicas de donde feed it así como en la página sneakers de Nike y hasta aquí llegamos con el video de hoy ahora ya están más que enterados de todo lo que sucede en el mundo del streetwear y también de los sneakers si el video les gustó ya saben denle like y compártanlo con sus amigos, en sus redes sociales o en donde ustedes quieran pero no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo me despido no sin antes recordarles que también pueden seguirme en Instagram y Facebook en donde les comparto información, noticias al día y uno que otro contenido que muy probablemente les pueda interesar ahora sí, yo soy Santi y puro perro básico compa hasta la próxima